Bien, comenzamos las informaciones y es que continúa el encuentro de poetas colombianos y venezolanos para propiciar la paz y servir de preludio a la reapertura fronteriza entre ambos países. Escuchemos las impresiones del vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñañez. Bueno, en principio quiero destacar la reunión que se celebró ayer, 17 de septiembre, entre los ministros de Cultura de Colombia y Venezuela, la poeta, teatrera, dramaturga Patricia Arisa y nuestro querido periodista y que ayer figuró como poeta también, Ernesto Villegas. En esa reunión se hizo un intercambio de experiencias muy importante entre cómo había sido el desarrollo del Ministerio de la Cultura estos 20 años de revolución, cuáles habían sido los programas más exitosos y qué podían tener en común con los programas que empieza a construir el Ministerio de Cultura a partir de esta nueva visión que tienen de las propias artes, de la propia cultura y de su pertinencia en lo social. En ese intercambio de saberes y de experiencias, los ministros también fijaron la necesidad de construir programas comunes que van a ser anunciados brevemente por ambos voceros. Esa reunión también dio contexto para la primera mesa de trabajo que se instaló el día de hoy en el Hotel Tonchalá en San José de Cúcuta y que tiene como interés aportar concretamente de las experiencias poéticas, literarias, de promoción de lectura que se han dado en la frontera Táchira norte de Santander y constituir un comité promotor que pueda ayudar a replicar este tipo de trabajos, de encuentros en la frontera de Arauca, en la frontera de La Guajira y en la frontera amazónica. De manera que podamos plantear acciones concretas para abordar en esta primera etapa de reapertura de fronteras que va a ser el próximo 26 de septiembre, trabajos en torno a la construcción de imaginarios binacionales al combate de la xenofobia que se ha inoculado a través de los grandes medios de comunicación y también a través de los pensamientos extremistas que en algún momento tuvieron control de los aparatos de Estado y poder entonces construir, edificar valores de convivencia, valores de tolerancia y retomar esta memoria colectiva que está en la frontera que nosotros vemos desde la centralidad como la raya divisoria pero que desde los territorios se ven como el espacio de encuentro y de propia integración. Así que de acá van a salir acciones concretas desde la poesía con un comité promotor que se está constituyendo el día de hoy para el abordaje desde los territorios y con los territorios de una cultura viva y de paz en nuestras fronteras. Es decir, vicepresidente, que la cultura se convierta en esta gran plataforma para el diseño de políticas que van a impactar en todas las áreas en lo social, en lo económico, posteriormente desde la reapertura de la frontera. Yo creo que tanto el presidente Nicolás Maduro como el presidente Gustavo Petro le están dando una importancia superlativa a los elementos culturales, a los elementos espirituales, a los elementos que constituyen, vamos a decirlo de una manera metafórica, el corazón de los pueblos. Y están apostando allí porque es allí donde se puede desarmar los discursos de odio, es de allí donde se puede desarmar la corrupción de los afectos que han regido la hermandad de estos pueblos de frontera, y es desde allí donde se puede construir una nueva etapa para la construcción, insisto, de imaginarios binacionales. Esto es importante porque cuando se habla de la reapertura de la frontera, inmediatamente nosotros estamos pensando en camiones con mercancía que van y vienen, lo cual está bien y forma parte del espíritu de esta integración, pero fundamentalmente estamos hablando de una segunda etapa que más allá de abrir la frontera, quiere construir una cultura binacional que sea fuerte y que de cara a las distintas contingencias que vivamos en el mundo, esta unión y esta integración no se pueda romper. Estamos hablando de una cultura de paz porque estuvimos al borde de una guerra. Y estamos hablando de una cultura de paz porque Venezuela también forma parte, desde ya, de esta comisión que va a ayudar al pueblo colombiano a firmar la paz y al desarme, que es el deseo que tenemos todos como pueblos hermanos de Colombia y como pueblos latinoamericanos que sabemos que la paz de un país es la paz de toda la región. Bien, declaraciones que ofreció más temprano el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñañez, en el marco del inicio de este encuentro binacional de poetas colombianos y venezolanos. Ayer comenzó en Cúcuta, Colombia, hoy en San Antonio, Estado Táchira. Vamos ahora al Estado Táchira en el marco de este tema con nuestro corresponsal en la zona, Antonio Bello, con él hacemos contacto. Buenas tardes, Antonio. ¿Qué información nos tienes al respecto? Adelante. Sí, gracias. El Ateneo del Táchira, un ícono, sin duda alguna, de la cultura en San Cristóbal y en toda esta región fronteriza del país se viste de gala hoy para el cierre de este encuentro de poetas venezolanos y colombianos por la paz, un preámbulo de lo que será la reapertura de la frontera colombo-venezolana el venidero 26 de septiembre. El día de ayer inició este encuentro de poetas de cultura en el Hotel Tonchalá de la ciudad de Cúcuta, en el norte de Santander, en Colombia. Participan poetas y poetizas colombianos y venezolanos y hoy cierra este encuentro acá en San Cristóbal. Ayer se contó con la participación de la ministra de Cultura de la República de Colombia, Patricia Ariza, así como su homólogo de Venezuela, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. También participó el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, y las autoridades hicieron un balance de lo que significa que sea justamente la expresión artística, la cultura, la que rompa el celofán para esta nueva agenda de las relaciones de dos pueblos hermanos como Colombia y Venezuela. Hoy también se espera contar acá con la presencia del gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal Rosales, y la cantidad de poetas de los 29 municipios del estado Táchira que ya están haciendo acto de presencia acá en el Ateneo del Táchira. Recordemos también que este espacio fue recientemente, durante la celebración de la Feria Internacional del Libro, Phil Ben, capítulo Táchira, reinaugurado, ya que fue remodelado por la gobernación del Táchira y también por la alcaldía del municipio San Cristóbal. Los invito a estar bien atentos a la pantalla de Venezolana de Televisión, porque en próximos contactos vamos a llevarles a todos ustedes, a través de la pantalla del canal de Todos los Venezolanos, este evento que sin duda alguna abre esta nueva agenda, como ya los dijimos, de las relaciones entre Colombia y Venezuela. Es lo que podemos ofrecer a esta hora. Continúen ustedes en los estudios. Adelante. Muchísimas gracias, Antonio Bello, nuestro corresponsal en el estado Táchira y quien le ha dado cobertura desde ayer hasta esta fecha a este encuentro binacional de poetas colombianos y venezolanos por la paz hoy en su último día y una gran expectativa ha creado este encuentro, esta actividad en ambas naciones, tanto en Venezuela como en Colombia.